En el puesto 15 tenemos al colombiano Radamel Falcao García, también con 38 goles, que los marcó en su mejor campaña la 2010-2011 jugando en Porto. Immobile ha sido tres veces bota de oro de la Serie A y una vez bota de oro de Europa en la 2019-2020. El faraón ha sido dos veces consecutivas máximo goleador de la Premier League, pero nunca ha ganado la bota de oro de Europa. En esa temporada, CR7 de 29 años ganó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que conozcamos cuál fue la mejor temporada de cada uno de los mejores delanteros de los últimos 12 años. Veremos cuántos goles y cuántas asistencias hicieron en su campaña de mejores registros. Tendremos en cuenta y haremos la sumatoria de sus goles en la Liga, en las Copas Nacionales y en las Copas Internacionales. Y veremos si esos goles representaron títulos para el club donde jugaban en ese momento. El orden en el que se los presentaré será el habitual. Empezaremos con los registros de los mortales y finalizaremos con los registros de los extraterrestres que estoy seguro te van a sorprender. Sin más, ponte cómodo y disfruta de la mejor temporada de los mejores delanteros del último tiempo. Les adelanto que este top está compuesto de 11 míticos. Todos aún están en activo. La mayoría son mayores de 30 años pero hay dos jóvenes menores de 25. Tendremos 3 sudamericanos, 7 europeos y un africano. Y todos sin excepción marcaron más de 40 goles en su mejor temporada. Para empezar, mencionemos los delanteros que estarían del puesto 20 al 12, los cuales no les dio para entrar a este selecto grupo que veremos a continuación. Pero sin duda merecen por lo menos que repasemos sus nombres y sus números en este video. En la posición 20 tenemos al argentino Sergio El Kun Agüero en el Manchester City. Su mejor registro fue de 33 goles en la temporada 2016-2017. En el puesto 19 el belga Romelu Lukaku. Su mejor campaña fue la 2019-2020 jugando para Inter de Milán donde anotó 34 goles. En la posición 18 el uruguayo ya retirado Diego Forlán. Anotó 35 goles en el Atlético de Madrid en su mejor campaña la 2008-2009. En el puesto 17 el neerlandés Robin Van Persie. Tuvo su temporada top en Arsenal en la 2011-2012 anotando 37 goles. En la posición 16 el argentino Gonzalo El Pipa Higuaín. Su mejor registro fue la temporada 2015-2016 donde marcó 38 goles con el Napoli. En el puesto 15 tenemos al colombiano Radamel Falcao García también con 38 goles. Que los marcó en su mejor campaña la 2010-2011 jugando en Porto. En la posición 14 el bosnio Edin Seco. Anotó 39 goles en la Roma en su campaña top la 2016-2017. En el puesto 13 Neymar. También con 39 goles en su mejor campaña la 2014-2015 con el FC Barcelona. Y en la posición 12 quedando a puertas de este ranking. Tenemos al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang que tuvo su mejor campaña en la 2016-2017. Marcando 40 goles para el Borussia Dortmund. En el puesto 11 tenemos al gran Harry Kane. Que tuvo su mejor temporada en el Tottenham en la 2017-2018. En esa campaña anotó 41 goles y dio 5 asistencias. Sus anotaciones estuvieron repartidas de la siguiente manera. 30 en la Premier League, 7 en la Champions y 4 en la FA Cup. Infortunadamente para el inglés en aquel momento de 24 años. Sus goles no fueron suficientes para alcanzar algún título. En una sequía que continúa en su carrera. Donde de forma surrealista no ha podido ganar algún título. Eso sí, hay que anotar que a nivel individual. Ha ganado 3 veces la bota de oro de la Premier League. En la posición décima tenemos al gran Ciro y Móvile. Que de forma coincidente su mejor temporada fue la misma de Kane. La 2017-2018 compartiendo incluso la misma cifra de 41 goles. La diferencia estuvo en que el italiano superó al inglés en el número de asistencias. Ciro hizo 9 en aquel momento jugando para la Lazio. Sus goles estuvieron distribuidos de la siguiente forma. 29 en la Serie A que le valieron para hacer junto a Icardi bota de oro de la Liga Italiana. 8 fueron en la Europa League, 2 en la Copa de Italia y 2 en la Supercopa Italiana. De esos 41 goles, solo 2 se convirtieron en título. Los que le hizo a la Juventus en la final de la Supercopa Italiana. Y Móvile ha sido 3 veces bota de oro de la Serie A. Y una vez bota de oro de Europa en la 2019-2020. En el puesto noveno tenemos al gran Kylian Mbappé. Su mejor registro fue en el Paris Saint-Germain en la temporada 2020-2021. Donde anotó 42 goles y dio 11 asistencias. Esos goles se repartieron de la siguiente forma. En la Liga Francesa hizo 27. En la Champions marcó 8. Y en la Copa de Francia anotó 7. En esa campaña, Mbappé de 22 años solo ganó la Copa Francesa. Haciendo gol y asistencia en la final que le ganaron 2-0 al Mónaco. Mbappé ha sido 3 veces consecutivas máximo goleador de la Liga Francesa en una temporada. Sabemos que Donatello tiene el potencial para superar este su mejor registro de una temporada. Y seguramente en un futuro cercano ascenderá posiciones en este ranking. En la octava posición, el gran Erling Haaland. Su mejor temporada en cuanto a números se refiere fue en la 2019-2020 donde estuvo en dos clubes. En el primer semestre en el Salzburgo y en el segundo en el Borussia Dortmund. En total marcó 44 goles y dio 10 asistencias. Esas anotaciones estuvieron distribuidas de la siguiente manera. En la Bundesliga alemana anotó 13. En la Bundesliga austriaca hizo 16. En la Champions League 10, en la Copa Austriaca 4 y en la Copa Alemana 1. En esa campaña Haaland de apenas 19 años ganó la Liga y la Copa de Austria. Dos títulos que se le adjudicaron por haber estado presente en el primer semestre de aquella temporada con el Salzburgo. Al igual que Mbappé, Haaland está muy joven y tiene todo el potencial para en un futuro escalar más posiciones en este prestigioso ranking. En el séptimo lugar, el gran Mohamed Salah. Su mejor registro fue en la primera temporada que disputó con Liverpool la 2017-2018 donde anotó 44 goles y dio 16 asistencias. Esas anotaciones se repartieron de la siguiente forma. En la Premier League hizo 32 que le valieron para ganar su primera bota de oro del torneo. En la Champions hizo 11 goles y en la FA Cup hizo 1. En esa campaña, Salah de 25 años no ganó títulos. El faraón ha sido dos veces consecutivas máximo goleador de la Premier League, pero nunca ha ganado la bota de oro de Europa, siendo en esa temporada 2017-2018 lo más cerca que estuvo, quedando a solo dos goles del ganador Leo Messi. Ya veremos si Salah aún podía hacer una temporada mejor en cuanto a goles se refiere. En la sexta posición, el gran Edinson Cavani. Su mejor temporada en cuanto a números se refiere fue en la 2016-2017 cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. En total marcó 49 goles y dio 6 asistencias. Esas anotaciones estuvieron distribuidas de la siguiente manera. En la Liga Francesa hizo 35, donde fue el máximo goleador en esa campaña. En la Champions League 8, en la Copa de la Liga 4 y en la Copa Francesa 2. En esa campaña, Cavani de 29 años ganó la Copa de la Liga y la Copa Francesa. El delantero uruguayo fue en dos temporadas el máximo goleador de la Liga Francesa. Pero no ha podido ser bota de oro de Europa, siendo esa la 2016-2017, lo más cerca que estuvo, quedando a dos goles del ganador Leo Messi. Empezamos el top 5 con una leyenda viviente y aún inactivo. El gran Zlatan Ibrahimović. Su mejor registro fue en la temporada 2015-2016 cuando jugaba en el Paris Saint-Germain. Anotó la brutal cifra de 50 goles y dio 19 asistencias. Esas anotaciones se repartieron de la siguiente forma. En la Liga Francesa hizo 38, donde fue el máximo goleador de la temporada. En la Champions hizo 5 goles y en la Copa de Francia 7. En esa campaña, Zlatan de 35 años ganó todo a nivel nacional. La Liga, la Copa y la Copa de la Liga Francesa. El sueco fue tres veces máximo goleador de la Liga Francesa y dos veces máximo goleador de la Liga Italiana. Pero nunca ha ganado la bota de oro de Europa, siendo en esa campaña la 2015-2016 lo más cerca que estuvo, quedando a solo dos goles del delantero que ocupa la tercera posición de este ranking. Continuamos con los mejores cuatro delanteros de este top, donde de entrada hay que decir que sus registros que veremos a continuación son de auténticos extraterrestres. Y todos tienen en común que son ganadores de la bota de oro. En el cuarto lugar tenemos al gran Robert Lewandowski. Su mejor temporada fue en el Bayern Múnich en la campaña 2019-2020, donde anotó la brutal cifra de 55 goles y dio 19 asistencias. Las anotaciones estuvieron repartidas de la siguiente manera. 34 goles en la Bundesliga, donde fue el máximo goleador. 15 en la Champions League, donde también fue el máximo anotador en esa campaña. Y 6 en la Copa Alemana, también quedando como máximo artillero. En esa temporada, Lewandowski de 31 años hizo parte de aquel Bayern Múnich bajo el mando de Hansi Flick, que ganó el famoso sextete, donde por supuesto sus goles fueron determinantes. Continuemos con otro extraterrestre, esta vez ocupando el tercer puesto, Luis Suárez. Su mejor registro goleador fue en la temporada 2015-2016 jugando en Barcelona, donde marcó 59 goles y dio 24 asistencias. Es decir, tuvo participación directa en 83 goles. Una auténtica locura. Sus goles estuvieron repartidos de la siguiente forma. En la Liga Española hizo 40, que le valieron para ser el pichichi de esa temporada. Y para ser también bota de oro de Europa. En la Champions marcó 8. En la Copa del Rey 5, en el Mundial de Clubes 5 y en la Supercopa de Europa 1. En esa campaña, Suárez de 28 años ganó la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. El uruguayo fue pichichi en una temporada y también única vez bota de oro de la Premier. Continuamos con otro jugador que no es de este mundo, el legendario CR7. En su mejor campaña, superó las 6 decenas de goles. Una completa salvajada. Fue en la temporada 2014-2015, donde anotó un total de 61 goles y dio 23 asistencias. Es decir, tuvo incidencia directa en 84 goles en esa campaña del Madrid. Esos goles estuvieron repartidos de la siguiente forma. 48 en Liga Española, donde ganó el pichichi y la bota de oro de Europa. En la Champions hizo 10, 1 en la Copa del Rey y 2 en la Supercopa de Europa. En esa temporada, CR7 de 29 años ganó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. El portugués ha sido 4 veces ganador de la bota de oro, 3 veces pichichi, una vez ganador de la bota de oro de la Premier y una vez máximo goleador de la Liga Italiana. En primer lugar, un extraterrestre que no solo no es de este mundo, sino que tampoco es de esta galaxia. Leo Messi. Su mejor temporada la firmó en la 2011-2012, marcando la cifra surrealista de 73 goles y dando 32 asistencias. Es decir, tuvo una participación directa en 105 goles del Barça en esa campaña. Algo que de verdad me deja sin palabras. Esos goles estuvieron distribuidos de la siguiente manera. 50 en la Liga Española, donde ganó el pichichi y la bota de oro de Europa. 14 en la Champions League, 3 en la Copa del Rey, 2 en el Mundial de Clubes, 3 en la Supercopa de España y 1 en la Supercopa de Europa. En esa campaña, Messi de 24 años ganó la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Messi ha sido el máximo ganador de la bota de oro de la historia con 6. Y también el máximo ganador del trofeo pichichi con 8. Registros que sin duda van a permanecer por lo menos una década más. Esperando en esta generación lo que pueda ocurrir con Haaland y Mbappé. En la caja de comentarios te hago precisamente esa pregunta. ¿Crees que Haaland y Mbappé puedan escalar en un futuro este ranking? ¿Podrán llegar algún día al número 1 destronando a Leo Messi? Amigos, gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame tu like. Suscríbete en este botón que estás viendo en pantalla. Y te dejo estos dos videos recomendados para ti. Sin más, nos vemos en el próximo video, aquí en Fútbol Más.